hola amigos de youtube en el siguiente vídeo te mostraré cómo escanear una imagen o un documento en el programa control center 4 disponible para impresoras brother el primer paso que vamos a hacer va a ser abrir el programa control center que previamente quedó instalado una vez que hayas iniciado el cd de instalación que viene disponible con estas impresoras una vez que has abierto el programa tienes que presionar el botón imagen el cual te abrirá todas las propiedades que se necesitan para escanear un documento como por ejemplo formatos de imagen formatos de archivo y también el lugar donde tú puedes guardar la imagen ya sea en la la carpeta previamente generada por el mismo programa o por una carpeta que tú ya hayas creado también tú puedes darle la resolución a la imagen 200 600 o 1200 de opción los cuales afectarán en la calidad de tu imagen que vas a escanear una vez que hayas aceptado solamente tienes que presionar el botón aceptar y luego escanear luego de esto el programa comenzará a escanear esperamos que finalice el proceso y se generará una imagen y luego se guardará la imagen en la carpeta que genera el programa por defecto que en este caso es la carpeta que queda en la carpeta descargas luego imagen y en la carpeta scan como ves es sumamente sencillo espero que este vídeo te haya servido nos vemos en el próximo vídeo en tu canal busco ideas online hasta luego